Y pues, jóvenes, vámonos todos los que te piden, un aplauso, vámonos, es una noticia, y suena para toda la gente que vamos a ir acompañando, y que mejor, con la conversa número uno, las caricias, ¿cuántos tenemos? Vamos a bailar a un disco, el de sabor, dice, ahí está para el caralito, ahí está para el chiquis y joa, ateré, pequeños de los baños, ahí está para todos los discos de Chau Ballet, él se acompaña, venidos sabrosos, ateré, ahí está para el chiquis y joa, ateré que es sabrosos, escúchalo, ahí está el amigo Samuel, danza compañía, Chau Ballet, ahí está para el rajas, el que dice que es sabrosos, áteré, áteré, así estamos ediciendo los baños, hoy, áteré que es sabrosos, pasos de saluda. ¡Vamos a despedres,bies, hoy, son, hoy, son, hoy! Sabos, siebie, sabrosos y jocos. Ay dami cumbia, ay dami chame, ay dami cumbia, ay dami chame, ¡Qué sabroso! 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 ¡Atener! ¡A la banda de los guindas y las cariñosas! ¡Atener qué sabroso! ¡Gracias! ¡Gracias!